La cienciudad que se vivieron y ya en ese momento hubo un doble fracaso, dije yo. El fracaso del poder de convocatoria de María Fascista Machado, demostrado que no pudo mover más de 3.500 personas porque la gente no la quiere, no quiere violencia, no quiere su fascismo, no quiere ese conflicto que ya le plantea Venezuela, no quiere su odio. Sus propios votantes la han dejado sola y el fracaso del criminal Enmundo González Borrutia que está escondido desde entonces, escondido, fugitivo de la justicia. Falsos observadores en las elecciones de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha cometido un fraude masivo al anunciar resultados electorales falsos para dar ganador a Nicolás Maduro, aunque de acuerdo a las actas de escrutinio, quien resultó electo fue el opositor Edmundo González. Para intentar darle legitimidad a un proceso fraudulento, el CNE y la Cancillería invitaron a centenares de militantes de partidos afines al PSUV en calidad de observadores, veedores o acompañantes internacionales, aunque no tenían ninguna preparación para ello. La observación electoral falsa es una forma de actividad política realizada por actores internacionales y dirigida a promover los intereses de fuerzas políticas, imitando un monitoreo electoral creíble, con el objetivo de encubrir el fraude electoral ante audiencias nacionales e internacionales y legitimar procesos electorales considerados ilegítimos por la comunidad internacional. Mientras el gobierno de Maduro reprime, asesina y encarcela a la disidencia, los falsos observadores electorales intentan imponer la narrativa de que la elección fue justa. Que no hay maniobra pseudo jurídica que pueda tapar la verdad. La verdad está en nuestras actas, la verdad está en nuestros corazones y la verdad está en cada palabra que a partir de este momento seguimos pronunciando en un solo grito la libertad del bravo pueblo de la libertad del bravo pueblo de la regulación. Hoy es un día muy importante. Después de seis días de brutal represión creyeron que nos iban a callar, a temorizar o paralizar. La presencia de cada uno de ustedes aquí representa lo mejor de cada venezolano. Esto demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final.